Volvemos ahora, pero en formato de entrevista, porque vamos a venir con lo que es la columna de ambiente y vamos a estar hablando sobre una investigación que realizan investigadores de nuestra universidad en donde buscan reducir el impacto ambiental por los desechos mineros de la puna argentina y para eso nos visita la doctora Josefina Plaza Cazón, ella es investigadora junto al CONICET. ¿Cómo estás Josefina? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Arranquemos hablando un poquito por lo básico y contanos un poquito qué son los desechos mineros para quienes nos están viendo y no lo saben. Bueno, tendría que empezar hablando qué son los pasivos ambientales mineros, porque bueno, en nuestra puna, en la puna del noroeste, desde la época de la colonia se realizó la actividad minera, se explotaba plata, cobre, plomo, zinc, pero bueno, de una manera poco planificada, diríamos. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos en el pasivo minero, la Concordia, que queda cerca de San Antonio de los Cobres. No sé si conoces o alguna vez viste un paseo por el Tren de las Nubes. No, lo he escuchado y he visto, pero no he oído nunca. Bueno, el Tren de las Nubes justamente, si haces el paseo, pasa por detrás del pasivo minero, la Concordia. Por ejemplo, ese es un pasivo minero que era una mina subterránea, de galerías, y vivía colapsada porque se inundaba con agua. Y pasó por varias empresas mineras hasta que en el 86 esa mina, por ejemplo, cerró. Y qué pasa cuando cierra una mina, en ese momento que no se hablaba de medio ambiente ni nada, lo único que se hizo fue hacer un cerco que no impide el ingreso de las personas, ni de los animales, por supuesto. ¿Y qué es un pasivo? En este caso, son todas las instalaciones productivas o todas las labores productivas que se dejaron abandonadas. Y también, después de que se realiza la producción, la extracción, con los métodos convencionales, en general hay un punto en el que no se puede seguir extrayendo de esos minerales. ¿Y qué se hace con esos minerales? Se los deposita en unas cavas. Son unas cavas que se llaman diques de cola. Y en esa mina, por ejemplo, se pueden ver cuatro cavas en forma escalonada a lo largo del arroyo Concordia. Y no hubo ninguna protección sobre la profundidad, digamos, ninguna impermeabilización, ni tampoco una cobertura de esos diques. Entonces, ¿qué pasa? Esos diques quedan expuestos a las condiciones ambientales, donde se producen un montón de procesos de oxidación de esos minerales, y lo que se genera en épocas de lluvia, sobre todo porque en la puna hay que recordar que en la puna no hay precipitación durante el año, pero en la época de lluvias, llueve poquito, pero llueve todo en un periodo de tiempo muy corto, que eso hace que todos esos diques de cola se erosionen y genera también lo que se llama el drenaje ácido de minas. ¿Qué es el drenaje ácido de minas? Es uno de los contaminantes peligrosos, que es agua ácida con altas concentraciones de metales pesados disueltos. ¿Eso qué pasa? Escurre, ese drenaje ácido escurre superficialmente, por el suelo, y también hay una percolación, porque los suelos de la puna son textura arenosa, o sea, es como un colador, más o menos. Esto es como un colador que, entonces hay peligro también de que llegue hacia las napas. Y también, bueno, puede haber contaminación superficial, contaminando distintas fuentes de agua, como ríos. Claro, se distribuye rápido esto. Claro, se disipa rápidamente, pero otro factor de dispersión de esos contaminantes, en estos sitios, en la puna, es el viento. ¿Por qué? Porque cuando, en la época que no llueve, todos esos metales que se encuentran disueltos precipitan y forman sales. Esas sales son tan livianitas, que por los vientos predominantes y los vientos secundarios de la puna, se disipan por todo el ambiente, inclusive aguas arriba. Nosotros hicimos muestreos, bueno, sabemos eso. Hace poco fuimos en octubre a la puna a tomar muestra en este lugar, en el pasivo minero La Concordia, porque estamos tomando, estamos trabajando en ese pasivo desde el 2015. Bien, eso te iba a preguntar. Esta investigación se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas desde el SINDEFI. Claro, sí. Bueno, pertenezco a un grupo que se llama de biolixiviación y bioremediación de metales pesados. Mi jefe es el doctor Edgardo Donati. Bueno, y trabajamos varios, somos tres investigadoras que conformamos el grupo. Así que, pero bueno, yo estoy a cargo de esa línea de investigación, que es la línea de evaluación, diagnóstico y evaluación de la contaminación ambiental de los pasivos mineros, especialmente en el noroeste, en el NOA. Bien. Y uno de los pasivos que estudiamos fue el pasivo minero La Concordia, que queda en la provincia de Salta, y otro pasivo es el pasivo minero Pan de Azúcar, que queda en la provincia de Jujuy. Bien, y el objetivo era buscar estrategias para lo que sería la, no sé si prevención, o yo no sé si ya se puede reducir el impacto, pero sí la prevención de esto. En la primera parte de la toma de muestra es diagnosticar cómo está, si hay una entrada, porque es importante determinar si hay una entrada de esos metales pesados, un riesgo, a la cadena trófica. Bueno, hay un riesgo. Nosotros determinamos que hay un riesgo, porque hay metales que no son esenciales para las plantas, por ejemplo, que es el primer eslajón de la cadena trófica, como el plomo, y determinamos que hay una bioacumulación de esos metales pesados, inclusive de otros metales que son esenciales, por encima del umbral del requerimiento que necesitan. O sea que, pero bueno, las plantas de la puna son especiales, ¿no es cierto?, porque, bueno, tienen estrategia y son bioacumuladoras, o sea, están adaptadas a condiciones extremas, pero bueno, determinamos que hay un ingreso a la cadena trófica, inclusive cuando fuimos a tomar muestra, vimos animales domésticos, como las llamas, burros, pastoreando por la zona, o sea que pueden estar incorporando eso a su organismo, y bueno, ya ahí hay un indicio, hay un indicio de que hay una transferencia a la cadena trófica. Claro, eso es lo que... Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, bueno, esto nos permitió lo que pasa que en la puna, nosotros estamos muy limitados a poder decir, bueno, a poder aplicar estrategias de remediación o de prevención de la contaminación. O sea, estamos limitados a los recursos que están ahí. Entonces tenemos que ver estrategias con los recursos que se encuentran en la zona para que sean viables ambientalmente, económicamente y socialmente. Entonces, porque no podemos aplicar, como yo siempre digo, reproducir lo que se hace en otros lugares del mundo con respecto a sus pasivos mineros, porque no puedo hacer remediación con un álamo, con árboles, porque no son de la zona y no van a poder crecer, básicamente. Entonces tenemos que buscar estrategias. Y bueno, una de las estrategias que, digamos, con la observación cuando uno va a campo, vimos que una planta nativa que crece en la zona era una de las más abundantes, entonces pusimos el ojo ahí. Y conocemos también que en la puna hay muchos efectos alelopáticos, interacciones químicas que por ahí nosotros no las vemos. Y bueno, haciendo un rastreo bibliográfico de esa planta, ¿Cuál es la planta? No sé si te lo puedo decir, porque estamos en proceso de patentamiento. Bueno, entonces no sé, tendría que, pero por las dudas mejor no. No, por las dudas no vamos. Pero te cuento más o menos. Bueno, estas plantas producen biocompuestos, o sea, metabolitos secundarios. Y bajo presión, digamos, de un estrés, producen más. Y a veces producen diferente, porque una misma especie, por ejemplo, esta especie que vimos, creciendo en un pasivo minero, si la comparamos con esa misma especie, en otro lugar donde no está la presión de ese pasivo, puede tener biocompuestos, metabolitos parecidos y diferentes. Y eso se debe a la presión del ambiente. Entonces, lo que hicimos es extraer esos metabolitos, hacer una extracción y probarlos con microorganismos y esroazufreoxidantes que son los que participan de los procesos de generación del drenaje ácido de amino. Esos microorganismos están en todos los ambientes mineros, crecen en esos ambientes, a condiciones de pH ácido, oxidando a base de oxidar la pirita y otros compuestos intermedios de minerales con sulfuro. Entonces, catalizan las reacciones de oxidación y producen lo que se llama el drenaje ácido. Bien, entonces, para... Entonces, la idea sería, la idea de nuestro trabajo es inhibir el crecimiento de esos microorganismos, que es uno de los factores, aparte del agua y el oxígeno, para prevenir o minimizar la tasa de generación de drenaje ácido a través de la inhibición del crecimiento de esos microorganismos, y esroazufreoxidantes. Bien, entonces, lo que hicieron fue traer esta especie acá para investigarlo, ver si era... No sé si la palabra es compatible, pero ver esto. Y ahora, ¿cómo sigue esta investigación? Una vez que ya, digamos, lo trajeron acá para hacer como lo que sería la... No sé si prueba piloto, pero sí ya comenzaron con el ensayo en laboratorio. Sí, ya están las... Hicimos los ensayos, están las pruebas, o sea, dio buenos resultados. Tenemos descritos los compuestos, identificamos los compuestos, determinamos la concentración minimilitoria, el tiempo de inactivación, o sea, qué tiempo es necesario, qué tiempo de contacto es necesario con esos compuestos bioéctivos para inhibir el crecimiento de esos microorganismos. Ahora estamos en el diseño de un dispositivo, bueno, para aplicarlo, para hacer ensayos a escala piloto primero con el residuo minero y después escalarlo a campo, tratar de aplicarlo en el campo. Bien, entonces es una investigación activa, lo siguen haciendo, están a día de hoy trabajando todavía con esto. Sí. Y bueno, se estima más o menos cuánto tiempo les... Bueno, supongo que es algo que no se termina nunca, pero... No, porque siempre tenés, ¿viste? Cosas que te aparecen. Cosas que van variantes y bueno. Pero bueno, sí está bueno saber que esto de los desechos mineros no solamente repercuten en lo que es, digamos, lo hídrico, sino también que a toda la fauna en sí y que están en diferentes zonas. Si bien en este caso ustedes están en el norte investigando, esto está en varias zonas del país. Sí, sí, por supuesto, en San Luis también, en lugares donde se hacían minerías a pequeña escala. Cuando no se hablaba del medio ambiente decían, se iban las empresas sin cerrar, entonces dejaban todo como estaba. Y eso es lo peligroso que me parece que dejar el mensaje de decir, bueno, cerremos la minería. No, porque eso es día libre para que las minas dejen todo como está. Lo que tiene que haber es una ley de cierre. Un poco regulatorio, claro. Una ley de cierre, una ley de post cierre para que esto no suceda, para que el responsable que ahora esté explotando y se está yendo con todas las ganancias, se haga responsable después de la remediación. Y actualmente no están exigiendo un plan de cierre. O sea, exigen un plan de impacto ambiental. Claro, no hay ningún barco legal que regule esto. Lo único que requieren, por ejemplo, en la provincia de Salta es la evaluación del impacto ambiental, pero como no hay plan de cierre, no hay una ley de cierre ni de post cierre, entonces no les exigen a las empresas mineras que hagan una presentación de cuál va a ser su plan de cierre. Claro. Bueno, entonces, José Fina... Eso me parece que se debería hacer con suma urgencia. Y sí. Porque hay muchos proyectos muy avanzados que ya van a estar en producción. Y estamos hablando de minería ya, de mega minería. Claro. No estamos hablando de pequeña escala. Si a pequeña escala sucede eso, hay que imaginarse que a gran escala si las cosas no se hacen bien... es algo que va aumentando además. Que no se hacen bien, yo no sé, pero bueno, yo no estoy en contra de la minería y de la minería, porque todo depende de la minería, pero que se haga de manera correcta. Entonces, por ejemplo, nuestra propuesta con el tema del dispositivo es brindar una solución, es brindar una solución, una alternativa, ¿no es cierto?, para esos ambientes, para que se pueda aplicar, porque va a llegar en algún momento van a tener que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, por lo menos que haya algo. Algo que lo regule. Algo que lo regule. Está bien. Bueno, Josefina, entonces te vamos a llevar más adelante para ver cómo continúa esta investigación. Te agradezco por venir y nosotros... Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.